Radio Noticias 99.9 Arrancamos este domingo que pasó en Villa Gesell, tuvimos la primera fecha Jugamos dos partidos contra 11 Unidos, primera y contra el poli de Villa Gesell El equipo de 11 Unidos en la fase regular del año pasado salió tercero Perdió solamente dos partidos y bueno, tuvimos la suerte de poder ganarle también 2-1 Un partido peleado, pero bueno, nos opusimos con lo que te decía Tenemos buenos jugadores y pudimos dar ese saltito que capaz que el año pasado nos faltó O sea, en la previa no se esperaban dos triunfos, iba a ser peleado Uno y uno podría haber sido negocio también Sí, 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 uno y uno con el poli de Gesell, este año también se había reforzado Que le ganó a Mar Chiquita, en la misma fecha le ganó 2-1 a Mar Chiquita Y bueno, también le ganamos al poli, así que creo que se levantó mucho el nivel de los equipos de este año Y el año pasado, como decís, perdíamos contra 11 y le ganamos al poli Y era algo entre los carriles normales La verdad que el equipo está bien, está reforzado y estamos trabajando bien Así que tenemos la suerte de tener un buen equipo competitivo este año Mira, Alejandro Romagnuc, que es un jugador que puede jugar por la punta o de opuesto Que reforzamos este año, es un jugador de Mar de Ajo Que estaba en Buenos Aires, digamos, ¿no es cierto? Y se viene para jugar la liga con nosotros Nosotros hace muchísimos años que nos conocemos Y él dio la posibilidad de jugar en Buenos Aires Estuvo jugando en San Fernando y en Ciudad de Buenos Aires En Capital, en Metropolitana, un nivel bastante importante allá Después, bueno, cambiamos el armador El armador se llama Cristian Duarte, que también es de Mar de Ajo Y bueno, son chicos que otros años no los tuvimos Y bueno, tenemos la suerte de este año poder concretar Por un tema también de trabajo y bueno, de la distancia con el jugador este de Alejandro De poder combinar para poder traerlo Después, bueno, también está Adelante Eschi Que también este año está con nosotros Está jugando el Líbero El año pasado teníamos un Líbero que era bueno Pero bueno, tenía 18 años Recién estaba iniciando, digamos No es lo mismo jugar con la categoría de ellos Con un equipo de primera Es un poquito más exigente Y bueno, creo que son los tres refuerzos Que este año lo tenemos Además también estuvo Marcelo Barque El año pasado estuvo también Siempre está con nosotros Viene para jugar la liga acá en Mar de Ajo Volviendo al pueblo que lo vieron hacer Y bueno, tenemos un buen equipo para poder pelear ahí la liga El lugar sería acá en el Social Mar de Ajo El 8 de mayo Domingo 8 de mayo Los rivales, yo calculo Todavía no están puestos los rivales todavía Pero seguramente estaremos jugando con el Social Mar de Ajo Y el Atlético Villa Gesell Somos Radio Noticias 99.9